que notas chateles sean bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal y bueno chateles el día de hoy estamos en el municipio de la concordia aquí en el departamento de ginoteca y les vamos a llevar un vídeo interesante cerca de este municipio y también llevarles un dato interesante dicen de que la concordia es el pueblo de la guayaba así que espero que estén listos mis chateles empezamos ya llevándoles un poco de historia de este pueblo la concordia es un municipio de ginoteca fundado en el año de 1851 situado al suroeste de este extenso departamento es pequeño poco conocido poco publicitado sin embargo tiene mucha historia a fines del siglo 18 o principios del 19 vivía en san rafael del norte un criollo orgulloso y dueño de muchas caballerías de tierra en lo que actualmente es la concordia y sus comarcas la mora y los cálpules al norte valerio y hasta el coyolito al sur y oeste este gran señor por diferencia con las autoridades de san rafael dispuso largarse del lugar efectivamente se trasladó a sus tierras llevándose a su numerosa familia sus ganados sus árboles frutales y hasta las tierras de sus casas lo acompañaron en el éxodo sus amigos don encarnación ribera y don santo zamora eran tierras muy quebradas las de su dominio pero en un claro formado por dos planos inclinados uno de este a oeste otro de norte a sur se fincaron y trazaron lo que sería el nuevo pueblo al que le llamaron la concordia san rafael de la concordia llamaron al principio al nuevo pueblo luego sólo la concordia todavía a mediados del siglo pasado en segovia se decía los delicados a la concordia no era el decir por fino o sutiles que fueran concordiano era por su origen soberbio muchas familias se fueron sumando a las fundadoras celedón castiglanco morazán procedentes de honduras herrera arau lópez y otros muchas las primeras sitios visitar es el parque municipal aquí en la concordia es un parque muy bonito muy boscoso y hay algo muy interesante o sea está la estatua de un personaje que fue muy importante en la historia de nicaragua ha sido muy importante en la historia de nicaragua y pues en realidad yo no sabía que había nacido aquí en la concordia miren chateles este dato yo no lo sabía o sea no lo había investigado ni nada pero se dice que benjamín celedón nació aquí en la concordia o sea un dato muy interesante acerca de este personaje ilustrado en la historia de nicaragua conmigo no Bueno, Chatele, impresiones de la Concordia Un casco urbano es pequeño Muchas cuestas, o sea, es un casco urbano con muchas cuestas Veo de que la gente es muy tranquila O sea, la gente ahí practicando deporte En los sitios recreativos Gente platicando en las aceras Entonces, un pueblo tranquilo en la Concordia Hasta el momento, Chatele ¿Todo bien? Que continuamos mostrándoles este hermoso municipio Bueno, Chatele, ahora estamos en uno de los puntos más altos de la Concordia O sea, hicimos un poquito de ejercicio para que dieran una idea más o menos Cómo es el municipio de Grande O sea, aquí tenemos una perspectiva de casi todo el municipio Municipio pequeño y con un clima bien fresco O sea, es un poquito menos fresco que San Rafael del Norte Pero hace un clima excelente Miren, Chatele, esta es la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes Se dice que fue construida entre los años de 1798 y en 1800 Porque en ese entonces es cuando los primeros pobladores se estaban trasladando para esta región Que venían de San Rafael del Norte Se dice que las primeras familias fundadoras fueron los Rodríguez, los Rivera, los Lanzas y los Zamora Y también se cuenta de que en la iglesia están enterrados los fundadores de la Concordia Miren, Chatele nos dieron permiso de entrar a un plantillo de guayaba O sea, esta es guayaba taiwanesa la que se está cosechando por estos lados O sea, vean qué interesante Me dijeron que las guayabas llegan a pesar hasta dos libras cada una Se imaginan qué clase guayaba es Estas son producciones que se ven acá en la Concordia Y en algunas comunidades después de la Concordia también se pueden ver así Pues sí, Chatele mostrándoles un poco de las guayabas También quiero enseñarles, miren cómo las tapan las guayabas Porque ustedes saben, las plagas, o sea, pueden desbaratar de un solo el plantillo Entonces dicen que hay personas que las protegen con bolsas Pero lo más recomendable, sí con esos empaques de papel para que estén más protegidas Y miren, Chatele, qué clase de guayaba O sea, les quiero mostrar para que vean tremenda guayabota O sea, estas guayabas pueden costar entre 25 y 30 cordobas O sea, el precio de cada una de estas guayabas grande, grande, grande Quiero agradecerle a la señora Marta Mairena Por haberme dado la oportunidad de grabar en la propia de ella Aprovecharles de que ella vende guayaba de excelente calidad y al por mayor Si a ustedes les interesa, les voy a dejar el número en la descripción del video Miren, Chatele, les quiero mostrarles Cómo es importante en la economía, en estas comunidades de la guayaba O sea, que usted va a ver por todos lados varios tramos donde ofrezcan la guayaba taiwanesa Que es la que más se siembra en estos lados Pero usted siempre que va para San Rafael de aquí de la Congordia O va para Ginoteca, va a ver guayaba por toda esta carretera O sea, es algo muy importante aquí en la Concordia Bueno, Chatele, y con la imagen de la Concordia me despido el día de hoy Espero de que les haya gustado este video Espero de que les haya encantado Así como me encantó a mí llevarles este pueblito encantador Y ya saben, dale like, suscríbete y comentame Qué te pareció la Concordia Te dieron ganas de probar guayaba Así que nos vemos en la próxima, mis Chatele Que anduvieron conociendo la Concordia